La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación En Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Sepagua La Convención, Radio Quellamamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios en Huánuco, nos escuchan por Radio Huánuco Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancay Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, Apumaki Estéreo, Aimetagua en todo el Perú Rosa María, muy buenos días, muy buenos días Muy buenos días, muy buenos días, estamos nuevamente con ustedes, hoy día un día muy especial Las noticias se van a concentrar en el Congreso de la República Se ha citado al Congreso a las nueve, a las diez habla el señor Salvador de Solar Sustenta la moción de confianza solicitada por el Consejo de Ministros Porque eso es lo que dice la Constitución Para simplificarlo, los periodistas decimos Vizcarra ha pedido, pero no es que Vizcarra ha pedido Técnicamente es el presidente del Consejo de Ministros A nombre del Consejo de Ministros el que pide la cuestión de confianza Y va al Congreso Y el Congreso tiene tres posibilidades, decir sí, decir no, o abstenerse Ese es el voto de cada uno, y tiene que votar hoy o mañana De acuerdo al reglamento del Congreso ¿Ok? El reglamento del Congreso para esta votación Para las cuestiones de confianza establece que se vota en el día O al día siguiente No hay más, a diferencia de la cuestión de cesura Que se vota entre el cuarto y el décimo día Esta no, esta es oral Yo voy, sustento y me dan la confianza El texto, digamos, de la sustentación No es la cartita que ha mandado el señor del Solal El señor del Solal ha mandado una carta pidiendo fecha y hora Y se la han otorgado El sustento de la cuestión de confianza lo vamos a escuchar hoy Ahora, hay dos cuestiones más tempraneras, ¿no? La primera es que ayer en la Comisión de Ética Se ha aprobado un informe que recomienda la sanción por 120 días del señor Salaverde Por asuntos hay que decirlo bien banales Y probablemente, probablemente, y yo supongo, probablemente La bancada de Fuerza Popular va a plantear una cuestión previa Para que antes de que se vea el debate por la cuestión de confianza O se vote la cuestión de confianza El señor Salaverde pase al llano para que se vote su suspensión como congresista ¿Por qué? Porque no lo quieren de presidente del Congreso Y menos en esta situación Como lo ha dicho Rosa Bartra Son sus palabras El señor Salaverde es socio de Vizcarra Así lo dijo el domingo Son socios Ah, bueno, no quieren a sus socios sentados en la presidencia del Consejo Perdón, claro, del Consejo Directivo Ni tampoco a la presidencia del Congreso Entonces, es posible que en un acto así de audacia La bancada fujimorista logre los votos para suspender a su presidente En los que ellos eligieron por 120 días Sí, claro, es posible Antes de que el señor Salaverde siquiera hable Perdón, antes de que el señor de Insolana siquiera hable Pero sería bastante audaz Porque en teoría hay que darle el uso de la palabra al señor Salaverde Y este proceso dura un poquito Un par de horas por lo menos Tendría que distraer al Congreso La segunda cuestión Es que el señor Salaverde Perdón, sí se quede presidiendo la mesa Pero terminado de hablar al señor del Solar Las bancadas pidan una cuestión previa Y con las bancadas me refiero al APRA y al fujimorismo Señalando que no se puede debatir Porque los términos planteados por el señor del Solar No son claros Como no son claros Y el Congreso no tiene claro qué es lo que va a votar Se solicita a la Comisión de Constitución Al Tribunal Constitucional A quien ustedes quieran Opinión previa Consultiva Antes de votar Con lo cual suspenden la votación Y desaparecen la votación de la mesa Y yo creo que ese es el escenario que está buscando Fuerza Popular Y luego, votado que fuera el señor Salaverde Y mañana o pasado Eligen a Leila Chihuahua Que queda presidenta Y no ponían nunca al voto la moción No le ponen al voto, pues No le ponen al voto una semana No le ponen al voto hasta el 15 de junio Cuando termina la legislatura No, amplían la legislatura No le ponen al voto Y ganan días, ¿no? Ahora, en realidad hay que decirle una cosa al fujiaprismo Si esa es la estrategia Tarde o temprano Como decía la Popanda Sus radios en una Phillips O sea, tienen que votar la moción Tarde o temprano Dilatarla no tiene sentido Lo que hemos visto este fin de semana Como ya les he explicado Es todas las maniobras posibles de violación Desde sacar al presidente del tribunal constitucional En un acto vergonzoso Es lamentable lo que ha sucedido A decir que las reformas constitucionales Se discuten en el acuerdo nacional Que hay que hacer un debate nacional universitario Pavadas pues para dilatar Y que luego en realidad No se puede hacer cuestión de confianza De reformas constitucionales Cuando él ha votado Una resolución en noviembre del año pasado Por unanimidad con todo el TC Diciendo que se puede hacer Y citan a Chirino Soto Cuestión de confianza sobre cualquier cosa Eso es lo que decía Chirino Soto Sobre cualquier cosa Ahora no sobre reforma constitucional Y otras cosas bárbaras que hemos escuchado Como digo los doctores Truquini Que ayer pues los hicieron desfilar En la comisión de constitución Y variaban casi para lo que se fueron Porque varios tienen conflictos de interés No manifiestos Que es una vergüenza Entonces tú no puedes utilizar el derecho Para acomodarte a gusto el cliente Pues no puedes Salvo que tú hagas pública esa defensa Si soy el abogado del congreso Hace 10 años que soy abogado del congreso Ah bueno Usted es abogado del congreso Perfecto Y pretende que la mesa directiva Le siga pagando sus honorarios Este va a hacer lo que le pida Pues un sector de la mesa directiva ¿No? Usted es socio de un connotado político Que hoy está sentado en el congreso Ah bueno Pues si usted es socio de ese connotado político Que hoy está sentado en el congreso Usted no es pues un constitucionalista imparcial ¿No? O usted ha sido abogado De un connotado político Que hoy día está desesperado Por no perder la inmunidad Bueno pues usted tiene un pequeño problemita Nada de eso han dicho Y todos son los que tienen problemas Los que no tienen problemas Salen y dicen No Bueno yo no soy abogado de nadie acá Este sí El presidente puede ser cuestión de confianza De reformas constitucionales Esta si no le dan la confianza Sería la segunda No la primera Como he escuchado a varios Con el conflicto de interés Decir no, no, no Es otro gobierno ¿Así? ¿Y qué votamos el año pasado Cuando fue Villanueva? ¿O no hizo cuestión de confianza? Claro Mediatizada Por una modificación Inconstitucional Del reglamento Promovida por el señor Mulder Y justamente la resolución del TC De noviembre del año pasado Es la que le enmienda la plana Al señor Mulder Que le quiso quitar las facultades Al presidente de la república Porque para eso sí Tiene proyección Sabía lo que se le venía Después de lo de Zavala Se dieron cuenta Que ahí estaba la puerta abierta Para que los disolvieran Entonces quisieron Reducir la capacidad del presidente De hacer cuestión de confianza A que no pudiera hacerla Ni de normas Ni de actos de control político Censura de sus ministros Entonces ¿Sobre qué podía hacerlo El presidente de la cuestión de confianza? Sobre nada Sobre las políticas generales De gobierno Eso es lo que hace El presidente del consejo de ministros Cuando piden vestidura No tiene nada que ver Quisieron reducirla a cero No les ligó En noviembre del año pasado El tribunal constitucional Dijo que esa modificación Era inconstitucional Y que el presidente Podía hacer cuestión de confianza Sobre lo que le diera la gana Y ahora sale Blume A decir No, en reforma constitucional No Porque el presidente No puede observar la reforma ¿Y cuál es el problema? Con que no pueda Observar la reforma ¿Tiene iniciativa? Sí La constitución lo dice expresamente Tiene iniciativa ¿Por qué no puede hacer cuestión de confianza De esa iniciativa? ¿Qué se lo prohíbe? ¿Qué artículo de la constitución Se lo prohíbe? Ninguno Más bien Más bien el texto Es hiper amplio El texto de cuestión de confianza Es amplio Es una locura En fin Pero para aclarar Todos estos problemas Hemos invitado Al doctor Pedro Cateriano Y antes que nadie me diga nada Que ha sido ministro De otro gobierno Vamos a explicar dos cositas El doctor Cateriano Enseña derecho constitucional Hace veinti Más de veinte años Más de veinte años Por ejemplo En este momento No estoy dictando Pero vuelvo a la cátedra En el segundo semestre Estoy en otro afán laboral Muy bien ¿Tiene un doctorado también? Doctor Doctorándose en este momento Cosas que la política permite Una de sus ilustres alumnas Por ejemplo Luciana León Que no aprendió mucho Pero pasó Pasó Bueno Algunos de los exalumnos Prefiero no mencionarlos Pero hay algunos parlamentarios Ex parlamentarios Fernán Altuve También fue mi alumno Ahí creo que fui Un mal profesor Fracasé Por eso Entonces digamos Que estamos hablando Con una persona Que lee sobre estos temas Discute sobre estos temas Y además Como yo siempre recuerdo Fue el primero Con la constitución del noventa y tres Aunque ahí era una persona Me corrigió Pero yo creo que había Confundido la investidura Fue el primero En hacer a título individual Una cuestión de confianza Que desconcertó mucho Pero se la dieron Dicho sea de paso Se la dieron Desconcertó mucho Porque no la había consultado Con nadie Y fue un ejercicio Político Oral Hecho en el momento Al calor de un debate Fue un buen ejercicio Porque el congreso Dijo Bueno sí Y le dieron Todas las normas Que pedía Y pidió Normas fundamentales Para el sector defensa Que eran las normas Que él necesitaba Para su desempeño Entonces Yo creo que con esa experiencia Pues algo podemos conversar Sobre la materia Sobre todo porque No conozco de ninguno De los doctores Truquini Ninguno que haya hecho Una cuestión de confianza Él mismo Muy bien doctor Gracias por estar con nosotros Gracias Rosa María Y además habría que señalar Que participé En varios debates De cuestión de confianza De investidura De los presidentes Del consejo de ministros De Juan Jiménez Del propio Villanueva De Ana Jara De René Cornejo Que fue un debate agónico Y en mi propia Cuestión de confianza Como primer ministro Cuando Se pensó que no la iba a obtener Pero esa es una cuestión De confianza Diferente A la cuestión de confianza Que estamos Debatiendo Ahora Porque En el sistema Parlamentario Curiosamente Fujimori Incorpora este mecanismo Del voto De confianza Cuando asume La presidencia Del consejo De ministros El premier Que no existe Que la suprimieron De la constitución Del setenta y nueve En la constitución Del setenta y nueve El presidente Del consejo De ministros Concurría Al congreso Luego de ser nombrado Por el presidente Exponía Su Política general De gobierno Era debatida Y la propia Constitución Señalaba Que ese debate No No había Lugar a voto Exactamente Pero luego Se cambió Y se incorporó Como en el sistema Parlamentario puro Lo que se denomina El voto de investidura Es decir En nuestro esquema Constitucional Para que El presidente Del consejo De ministros Inicie el ejercicio De la función Con plena capacidad Jurídica No solo se requiere El nombramiento Del presidente Sino El aval Político Claro Expresado Del congreso Por el congreso A través del voto De confianza En el caso De El presidente Del consejo Ministro del solar Lo que estamos viendo Es una cuestión De confianza Sobre un asunto Político De carácter Político Que ha sido Entrampado Por el parlamento Como consecuencia Del envío De las reformas Constitucionales Que dicho sea de paso Rosa María Vale la pena Recordar El artículo Doscientos De la constitución Ciento treinta y cuatro Doscientos seis Al doscientos El doscientos seis Es clarísimo Segundo párrafo La iniciativa De reforma Constitucional Corresponde Al presidente De la república Con aprobación Del consejo De ministros Cómo se puede sostener Que el presidente De la república No puede presentar Iniciativas Legislativas Que sean Reforma Constitucional Cuando este párrafo De la constitución Lo establece De una manera Medina Clara No hay Acá no hay problema De nada De interpretación De interpretación Auténtica De nada Esa es la iniciativa Pero no para cuestión De confianza Bueno Pero ese es otro tema Él además Ha argumentado Que como no puede Observar Exactamente Las reformas Constitucionales No estaría Habilitado Pero acá vemos Que sí está Habilitado Y además La interpretación De la constitución No se hace De manera Separada Es decir Un artículo Por acá Y otro por allá Cuando me conviene La iniciativa Del planteamiento De la cuestión De confianza De otro lado No es Del presidente De la república Precisamente Es de los ministros Y ahí también Se ha equivocado El doctor Blume El que plantea La cuestión De confianza Es el presidente Del consejo Ministro Salvador El solar Que tiene Vayamos a los artículos Ciento treinta y dos Y ciento treinta y tres De la constitución Tiene la plena Facultad legal Para plantear La cuestión De confianza Además la constitución Dice expresamente La iniciativa De cuestión de confianza Es solo de ministro Así es La excluye Para cualquier otro funcionario No para el presidente No para los congresistas El artículo ciento treinta y tres Señala claramente El presidente Del consejo De ministros Puede plantear Ante el congreso Una cuestión De confianza A nombre del consejo Si la confianza Le es rehusada O si es censurado O si renuncia O es removido Hay crisis total Se produce la crisis total Acá Está también De manera clara Entonces No hay que confundir Al ciudadano La iniciativa Del planteamiento De la cuestión De confianza No es Del presidente De la república Naturalmente El presidente Del consejo En un tema Tan Sensible Sensible como este Lo conversa Pero El que tiene La atribución Y la responsabilidad Política Ante el congreso Es el presidente Del consejo De ministros Y no el presidente Como se ha dicho Acá hay dos Errores garrafales Claro Uno puede Justificar O podría Justificar Estos errores En abogados Que defienden Intereses Como lo has señalado Tú Que tienen una Identificación Con una agrupación Política Que han prestado Servicios Profesionales A instituciones Del estado En base Al su aporte Político Etcétera Etcétera Pero quien no se puede Equivocar De una manera Tan escandalosa Porque ya Esa equivocación Linda Inclusive Con la infracción Constitucional Es el presidente Del tribunal Constitucional Y esto hay que Rechazarlo De una manera Firme ¿Por qué razón? Porque de esta manera El presidente Del tribunal Constitucional Se ha Inmiscuido En el debate Político Y la obligación De un magistrado Es mantener La neutralidad No solo serlo Sino parecerlo Y en este caso Creo que El doctor Blumes Sí, porque la verdad Es que nadie Lo había llamado A este debate Y él se presenta En el programa Y luego saca Un comunicado Con el logo Del tribunal Constitucional Dando a entender Que esta es una Comunicación Institucional De la opinión Del tribunal Yo no sabía Que se resolvían Asuntos por comunicado Pero Inmediatamente Salió una magistrada Decir un momentito Esa es su opinión Personal No tiene nada Que ver con un asunto Que podría Eventualmente Llegar acá Y sobre el cual No podemos decir nada Hasta que no llegue Y creo que hoy día También otro magistrado Del tribunal Constitucional Ha pedido una aclaración Que el tribunal Constitucional Haga una aclaración Institucional Respecto a este Comunicado Comunicado Que ha dicho Que es una posición Personal Del señor Blumen Exactamente Bueno No sé qué dirá Vamos a ver Vamos a esperar El comunicado Pero hoy día La prensa informa Que al interior Del Del tribunal Constitucional Ciertamente Estas declaraciones Han causado Estupor Y hay que decir Una cosa más De los siete miembros Del tribunal seis Tienen ya el mandato Vencido Entonces es algo así Como No tengo nada Que perder Si ya me estoy yendo Y eso es bien Peligroso también Para una Un asunto tan grave Como este Ahora Vamos a algunos aspectos Que sí son Algunos son ridículos No vamos a discutir Que estos son dos gobiernos Diferentes Porque ya eso es ya Eso es el sótano Del debate Constitucional Obviamente Es el mismo periodo Naturalmente Pero En la carta Del señor Del solar Lo que él dice Es Si ustedes No aprueban Tal como yo he presentado Los informes O sea Los proyectos de ley O no respetan su esencia O no los aprueban O sea Me dan la confianza Pero no los aprueban En un plazo Que para ellos Razonable es Cuando termine la legislatura Nosotros evaluaremos Que ha sido rehusada La confianza La discusión es ¿A quién le toca Esa evaluación? ¿Me toca el ejecutivo? El ejecutivo Si el voto es sí Hoy día Pero me mecen En el tiempo ¿Cómo pasó el año pasado? Y me sacan una ley Con triquiñuelas ¿Qué se yo? ¿Me dieron O no me dieron La confianza? Esa es una discusión A ver Creo que hay dos aspectos En el planteamiento De la cuestión De confianza El primero Es el netamente jurídico Desde el punto de vista Constitucional Es constitucional La cuestión de confianza Se encuentra enmarcada Dentro del espíritu Y la letra De la constitución El presidente Tiene la potestad Para presentar Proyectos de reforma Constitucional El La constitución Le da amplitud Al presidente Del consejo de ministros Para plantearla De una revisión La cuestión de confianza Se ajusta Al texto Constitucional Ahora En lo político Ahí ya es la parte Discutible Opinable Que es el tema Que tocas El del plazo Que de Que de alguna manera Vendría a ser La dinamita Que le pone Del solar A esta cuestión De confianza Para forzar El pronunciamiento Porque Ese es el rasgo Distintivo De una iniciativa Constitucional De la cuestión De confianza Como El gobierno O un ministro De estado Por separado Percibe O que hay Obstruccionismo O que hay Ataques Permanentes O lo que hizo La señora Bartra Creyendo que estamos En un parlamento Cubano De Norcorea Que le envía La reforma Constitucional Y la archiva Es decir Ni siquiera se debate En el pleno Del congreso Violando la constitución Porque El presidente De la república Tiene También la facultad De enviar Proyectos de ley Con carácter de urgencia Que merecen No el archivo Del Del congreso El congreso Está para Debatir No para archivar Los proyectos De De Del gobierno Más aún Cuando Esto es consecuencia De un referéndum Rosa María Acá no es Tampoco Una iniciativa Que al señor Vizcarra Se le ha ocurrido Esto es consecuencia De un pronunciamiento Popular Expresado En un referéndum Y que la señora Bartra Simplemente Lo archiva Ni siquiera Lo eleva Al congreso Para que haya Un debate Un debate Como Es un trámite Que Salvo pues Que se presente Una iniciativa Marcadamente Inconstitucional Burda Cosa que no es Porque también Hay que decirlo Podemos discrepar O no Del señor Tuesta Pero creo Que ese equipo Ha hecho Un planteamiento Interesante Y por lo menos Orgánico Orgánico Todas las leyes Tienen un sentido Dentro de un paquete Exactamente Entonces Ese trabajo Merecía un debate En el pleno Del congreso No un archivamiento Casi fascista En la comisión De constitución Es que el tema De la inmunidad parlamentaria Hoy por hoy Es sagrado Ahí te estás metiendo Con su mamá O sea Lo dijo El señor Están circulando Unas imágenes Un video Buenísimo Que es la expresión Libre y verdadera Del fujimorismo Respecto a la Inmunidad parlamentaria El señor Creo que llega a decir Casi textualmente Si no tuviera La inmunidad parlamentaria Ya estaría preso Sin duda Sin duda Ya estaría preso A confesión de parte Relivo de prueba Esa es la cruda Realidad Y la razón Por la cual El fujia prismo Impide las modificaciones Constitucionales Son razones Políticas Para Protegerse Para blindarse Para Que no Como dice el señor Becerril No vayan con detención Preventiva a la cárcel El propio Becerril Ya públicamente Ha reconocido Su culpabilidad Ustedes creen Dice Que si yo no tuviera Inmunidad parlamentaria Yo estaría sentado aquí Sin duda Estaría en la cárcel Él dice Sin duda Pero naturalmente Entonces ¿Qué cosas sabrá el pobre hombre De sí mismo Que no sabemos nosotros Pero él dice Que sin duda Acá nadie ha forzado Al señor Becerril Nadie Para que públicamente Reconozca su culpabilidad Él solito Ante el país Porque ha hecho uso Además de la tribuna Parlamentaria Para reconocer Públicamente Sus responsabilidades penales Entonces claro Esa es la razón Por la cual El fugiaprismo No quiere Modificar La inmunidad Que ha permitido Además La fuga De don aire Que al señor Mamani No se le toque Que cuando tiene Alergias En Juliaca Requiere Los vientos Del titicaca Para oxigenarse Es decir Estas cosas Van a seguir ocurriendo Y hay más El señor Dipas Que ha dicho que no Hasta que la suprema No se pronuncia No le levantan La inmunidad de arresto Y el señor Que está condenado Es el mismo caso Que don aire Igualito Parece algo Realmente Entre lo trajo Y lo cómico Cada 15 o 20 días Tenemos Noticias Porque no son Pedidos De los adversarios Políticos No es persecución Política Son pedidos De la fiscalía Y de la corte suprema De la república ¿Cómo puede ser posible Que el parlamento No acate Los pedidos De la corte suprema Que ni siquiera Les dé trámite No los debata Públicamente En el pleno Del congreso Este pleno Del congreso Ha servido Para encubrir A la señora Keiko Fujimori Al señor Alan García A los amigos Del Fujiaprimo Pero para discutir Los grandes problemas Nacionales No pasan De las comisiones Bueno Hay estas comisiones Es mudo Es un mudo Si pasa Ahora Regresemos al tema Político Es decir ¿Qué pasó el año pasado? Que hemos recordado bien ¿Se hizo una cuestión De confianza? Sí Pero le dijeron A Villanueva Ojo Solo sobre el lineamiento General del gobierno Porque el resto Está prohibido Y efectivamente Ellos habían acordado Su reglamento Prohibido Y se alce Sobre la lucha Contra la corrupción Y la transparencia En el gobierno Muy bien Y a la hora De publicar Los proyectos Que se hizo Contra el reloj Era evidente Que la bicameralidad Que era un asunto Que muchos esperábamos Se aprobara Rosa Bartra Le mete un contrabandazo De nuevo Para manosear La cuestión De confianza Y en esas circunstancias Yo me acuerdo Fui la primera De darme cuenta Y publiqué En estas circunstancias No se puede votar Entonces Esa es una solución Para los que están Preocupados Por el tema de Vamos a evaluar Que no nos la vieron Si nos dan los proyectos Nos vamos a referéndum Y ahí el presidente Puede recomendarle Al país Y que el pueblo decida Qué es lo que quiere aprobar Y qué es lo que no quiere aprobar O sea Sesenta y seis votos Más referéndum En octubre Noviembre Y si llegamos Sin problema Y también puede Enviar nuevamente Al presidente Del consejo de ministros Al actual O al nuevo A hacer una nueva Cuestión de confianza Esa es la otra salida Es decir Bueno Muy bien Yo no voy a interpretar nada Yo regreso Con el mismo proyecto El proyecto que ustedes Han aprobado No tiene este artículo O le han cambiado Este artículo Hago cuestión de confianza De este artículo De esta ley En cuarenta y ocho horas Lo puede hacer Con Fernando Zavala Lo hizo con Fernando Zavala Miré con Salvador del Solar En este caso Se parecen ¿No? Son políticamente parecidos Uno se confunde Pero claro O sea El tema ahí es decir Bueno No, no Nosotros no vamos a evaluar nada Señora No esté tranquilo Si ustedes No nos dan la confianza En los términos Que nosotros nos hemos pedido Nosotros hacemos Cuestión de confianza De nuevo Exacto Y la ley La constitución No establece Un límite A cuestiones de confianza ¿No? Se pueden plantear Sí, claro Sobre los temas Que estime pertinentes El consejo de ministros O los ministros De estado por separado Así es Entonces Naturalmente Nadie quiere que entremos A ese juego Que algunos Pretenden Que inclusive Hemos escuchado Rosa María Hasta amenazas De vacancia Así Claro Lógico Y naturalmente Sin ningún sustento legal Y ahí sí estaríamos Frente a una amenaza Golpista Porque vacarlo Al presidente O intentar vacarlo Al presidente Vizcarra Sin ningún sustento Sería un paso Ya sumamente grave No, claro Lo que sucede Es que es una especie De carrera Yo te disuelvo Antes que tú me baques Y yo te vaco Antes que tú me disuelvas Pero lo que hay que decir Ahora vamos a ver Varios escenarios Es que la disolución No le conviene Para nada Al fujimorismo Ni al aprismo Porque Si los disuelven En treinta días Ya no tienen Ninguna inmunidad O sea Una cosa es que Varios van De frente a Pixi Van a los penales Del norte Mayormente Algunos que otros Irán al del Callao Pero creo que Los penales del norte Van a requerir Hay fiscales Que van a pedir Preventivas Varios Entonces Vamos a ver Eso en un instante Vamos a la pausa Y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Somos La primera emisora Católica Del Perú La primera En llevarte La mejor información Verás y precisa Desde el mismo lugar De los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Atención Amigos y oyentes De Radio Santa Rosa Nos vamos de paseo A la bella Y acogedora Santa Eulalia Recorreremos Su plaza de armas Conoceremos Sus poblados De Cayahuanca Donde destaca Por sus famosas Chirimoyas La iglesia colonial Y la zona Arqueológica De Paya Este próximo Sábado 29 de junio Informes e inscripciones Llamando al 555-3878 Anexo 101 O al Girón Camaná 158 Lima Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Radio Santa Rosa Les presenta Su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis Amplio local Campestre Donde podrán celebrar Campeonatos deportivos Fulvito y volei Cumpleaños 15 años Bodas Despedidas Baby shower Contamos con amplias áreas verdes Zona de parrilla Servicios higiénicos Y dos canchitas De gras sintético Para fulvito y volei Además de playa De estacionamiento Privado Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 En San Miguel No esperes más Y haz tu reservación Al whatsapp 976-199-425 O 976-373-618 Radio Santa Rosa 62 años Llevando Buenas nuevas En tu vida Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación A pensar más Con Rosa María Palacios Continúa Rosa María Entrevista al doctor Pedro Caterián Rosa María Hay mucha Inquietud A ver Sobre todo Si es que Este tiempo Que el Congreso quiere hacer Es para vacar Al presidente La gente quiere Que expliquen Lo que pasa Es que hay una interpretación Acá el doctor Les va a explicar Que es Que es inconstitucional Creo que yo Que yo sostengo Que es inconstitucional Que es Si tengo 87 votos Sabes lo que me da la gana Exacto Eso es lo que cree el Congreso Y eso es lo que hicieron Con Kuczynski Exacto O sea Tengo 87 votos Oiga pero el señor No ha hecho nada No importa Tengo 87 votos Vaco O si había hecho Y había que Acusarlo E investigarlo Al final de su mandato Peores cosas hizo El desaparecido Expresidente Peores cosas Ha hecho Alejandro Toledo Entonces ¿Por qué razón Cuando ocurrían esos casos Nunca a un parlamentario Se le ocurrió Acusar Con Toledo Casi lo bacana Bueno Y con Toledo Hubo una participación Inclusive De un periódico Que pidió que diera El paso al costado O sea Así se presentó Una moción De vacancia Que no llegó A presentarse O sea Circuló Pero no llegó A presentarse Bueno Estuvo circulando Circulando Con Toledo Pero si es verdad Que de la elección Que sacamos De la primera Vacancia Expres a Kuczynski Fue Tengo los votos Puedo vacar Y en realidad La constitución No te dice Que tú Si juntas Dos tercios De la votación Puedes vacar Tirarte al presidente Tiene que haber Una razón Tiene que haber Una causal De incapacidad La salida A ese impase Constitucional Fue la renuncia De Kuczynski Porque no le quedaba otra No le quedaba otra No le quedaba otra Ya tenía más Que los votos Pero A lo que me refiero Es Que ese intento De la vacancia Expres En nueve días Cargarse al presidente Fueron francamente Intentos Golpistas De un Como han sido En muchos casos Las leyes aprobadas No solo La que modificó La cuestión De confianza Que luego Rectificó El El Tribunal Constitucional Sino también Por ejemplo El tema De la publicidad El fugiaprismo Ha querido Ahogar Financieramente A los medios De comunicación Que curiosamente Fueron Los medios Que inventaron Que le dieron Tribuna A Becerril A Mulder Permanentemente Y luego Vinieron por la espalda Y ¡Jua! El Tribunal Constitucional También Rectificó Esa ley Que rompía Que violentaba El orden Constitucional Es decir Han sido Demasiados Actos Del ejercicio Abusivo Del poder Que han hecho Entonces Ahora Escuchamos Algunas voces Que Tratan De vincular Al presidente Vicarra Con actos Delictivos Relacionados Al aeropuerto De Chincheros O a Boquegua O a Boquegua ¿No? Entonces Que Creo serían Manotazos De ahogado Para evitar La disolución Del Congreso Ahora Si se Una posibilidad Es lo que está Diciendo la izquierda Nosotros queremos Que nos disuelvan Si, si No tenemos Ningún problema No tenemos Problemas con la justicia Por lo menos La mayoría de nosotros Si queremos La reforma Pero queremos Que nos disuelvan Eso es lo que queremos Porque no confiamos En el fujimorismo Y no creemos Que el fujimorismo Pueda hacer nada Por esta reforma Entonces Ahí van 20 votos 18 me parece Si porque la señora Forona no está Y otro más 18 Los sapristas Ya anunciaron En realidad Su comunicado Como suele ser el APRA Escopita dos cañones Exactamente Permite dos lecturas No me gusta tu carta Salvador del Solar Eso es lo que dicen Eso Si usted lee así Atentamente Lo que dice es eso Estos términos Inaceptables Groceros Canallescos Todos los adjetivos posibles Pero en ninguna parte dicen Cómo van a votar En ninguna parte del comunicado Dice cómo van a votar Y son expertos En eso Además Lo más probable Es que partan su votación Porque ellos no quieren ser disueltos Lo que sucede Es lo siguiente Si se disuelve Tienen 30 días De inmunidad Y de ahí se acaba Exactamente Y no pueden postular Por más que se mate Yo les diría una cosa En el análisis más benigno Para los actuales congresistas Yo les diría Que hasta sí pueden postular No creo que nadie vote por ellos Lo que no pueden Es postular el 2021 De ninguna manera Y de otro lado Rosa María Los resultados electorales De Fuerza Popular Y del APRA En las elecciones Municipales y regionales Fueron catastróficos El APRA No llegó al 5% En las elecciones Municipales y regionales Y Fuerza Popular Tampoco En ningún O sea Si les aplicáramos A los de Fuerza Popular Y el APRA La ley que ellos Han defendido Para impedir Las inscripciones De otras agrupaciones El único que ha podido Inscribirse Es el señor Guzmán Claro Habría que preguntarse ¿Qué pasaría Si El presidente Vizcarra Disuelve El Congreso Puede disolverlo O no puede disolverlo Porque es potestativo Si es que el Congreso Le niega la confianza A del Solar En unas elecciones Parlamentarias Complementarias El Fugiaprismo O mejor dicho Fuerza Popular Y el APRA Por separado ¿Pasarían la valla Del 5%? Claro Y si no pasan la valla No pueden postular En el 2021 Porque pierden la inscripción Con lo cual Lo más probable Es que no postulen O sea En un buen análisis político Que vaya usted A saber si lo hacen o no Los apriestas Si lo hacen muy bien Los de Fuerza Popular No Entonces Los de Fuerza Popular Van a decir Si vamos Pierden la inscripción En el 2021 No pueden postular O sea Así de grave Y así es Lo más probable es que no postulen Bueno yo creo que hay dos aspectos ¿No? Primero El económico También Ahí hay un grupo De parlamentarios Que va a dudar Muchísimo Claro No por razones De convicciones democráticas Políticas No, no, no Y algunos de índole penal Como Becerril Etcétera Y compañía Ahí van a primar Otros intereses Y dicho sea de paso Rosa María Todavía no sabemos Lo que va a acontecer Porque ayer han renunciado Dos parlamentarios De Fuerza Popular Que son un indicio De cómo va Por dentro La procesión En Fuerza Popular Claro Claro Esos gritos Que han sacado del video Viva Fuerza Popular Habían 27 En las fotos Entonces Yo lo conté Habían 27 No No es felicidad Sí Sí, no Estaban en exultante felicidad Parecía Alguien les había contado Que se habían sacado la tin Que nos han contado nosotros Parecía que les había gustado La renuncia De dos de sus colegas Esa era la impresión Y no Y la venganza contra Salaver Y digamos Tenían las conquistas Pero después La salida Del parlamento De Tubino Huyendo de la prensa Nos volvió Volvió a la realidad Fuerza Popular Qué raro ¿No? Porque hoy día De la prensa De repente tienen una maniobra Pues estratégica Que no quieren contarnos ¿No? Unos genios Son unos genios Hoy día sí Lo neutralizan A Del Solar Lo censuran hoy Claro Censuran a Del Solar Igual disuelven en el Congreso Pues Alguien ha dicho Y si censuramos A Del Solar Buena idea Censúrenlo Si censuran A Del Solar Olvídense la cuestión De confianza Hay dos Congresos Dos gabinetes disueltos Ningún problema Dos crisis ministeriales Claro Se acabó el Congreso Pero Hay varios factores Todavía ¿No? Vamos a ver también Cómo es el desempeño Del Solar Acá al final Quien va a tener La decisión Es el presidente Vizcar Él ha visto Él ha visto Y ha vivido Como decía Un periodista En vivo Y en directo Cómo cayó Kuczynski Y él tiene que hacer Sus evaluaciones Políticas Así es De aquí Hasta el Penúltimo año Porque el último año No puede disolver El Congreso De acuerdo a la Constitución Cómo va a llegar Y al final Es el presidente De la República En nuestro esquema Constitucional La ficha clave Ahora Hay otra ficha clave Que es Keiko Fujimori Es evidente Que ella dirige Su partido Desde La Diroes De La Diroes no Ese es el papá Desde Santa Mónica Y el asunto acá Que no se entiende Claramente Es que Cuando ella entra A la cárcel Dice Bueno Ha llegado la hora De hacer un cambio No puedo combatir El fuego Con más fuego Mando unos tweets Voy a arreglarme Con mi familia Le recomiendo A mi bancada Que colabore Pero nada Eso se materializa Kendi Fujimori No regresa Al Congreso No está siendo Ni juzgado Ni investigado Ni nada Podría estar Regresando al Congreso No ha movido un dedo Para que su hermano Regrese Lo cual indica Que está en la misma Situación anterior O sea Y es evidente Que por la entrada Y salida De congresistas A Santa Mónica Que su bancada Coordina con ella Coordina activamente Con ella O sea Tumbarse a Salaverri No es una decisión De Ursula Leitona Es una decisión De Keiko Fujimori Ahora dicho sea De paso Está recibiendo De su propia medicina Salaverri Ah no claro Aquí ya la mata Porque hasta ahora Estamos esperando La divulgación Del video Del audio Que dijo Que él tenía De Mamani Con Kuczynski Negociando el voto Así es Y que cuando anunció Esto en conferencia De prensa Ingenuos Parlamentarios De Kuczynski A raíz De esto Le pidieron públicamente La renuncia a Kuczynski Hasta ahora no No vemos Bueno Pero en fin Está recibiendo Su propia medicina Sí pues aquí Quien a hierro mata A hierro Muere Muere Vamos a ver Qué es lo que pasa Podría ser también Lo que tú comentabas En la parte Introductoria De tu programa Que al iniciarse La sesión Los fujimoristas Pidan que no la presida El señor Salaverri Porque ya hay Una resolución Que lo ha sancionado En la comisión de ética Y bueno Podría empantanar Eso el desarrollo Del debate Que es a las diez Tranquilos Es a las diez Todavía El presidente Ha sido citado A las nueve Pero por lo que me han dicho Va a empezar El debate A las diez Entonces Creo Creo que Hay varios Es un circo De tres pistas Y hay varios Hay varios espectáculos ¿No? Así es Y además Salaverri ha contraatacado Diciendo que mañana O sea Hoy Va a modificar La composición De las comisiones Bueno Que dicho sea de paso Rosa María Ese ha sido un gravísimo error De Salaverri No solo de Salaverri También De los Sectores De PPK Claro La izquierda Que no Han presionado Han presionado En el buen sentido De hacer valer La nueva configuración Del parlamento Ahora Hay también de nuevo Una discusión legal ¿No? Hay un grupo de gente Que dice No, no se puede Tiene que ser en julio Esto es una vez al año Bueno Claro Pero eso es una vez al año En condiciones normales Claro Lo que sucede No cuando hay escándalos De corrupción De encubrimiento A Chavarri O de casos Que permiten La fuga De Nostrosa O la fuga O la fuga De Don Aire En circunstancias Como esas Antechos tan escandalosos Tan evidentes ¿Cómo no vas a cambiar Las comisiones? Si estas comisiones Han servido De espacios Políticos Para encubrir Actos Delictivos Eso es lo que ha hecho En la configuración De estas comisiones Claro El reglamento Se usa para Cuando me conviene Y cuando no me conviene No aplico el reglamento Si son tan respetuosos Del reglamento Han debido Pues acusar a Chavarri Por menos cosas Por estornudos Acusan a sus adversarios Políticos Y al señor Chavarri Que asaltó Una oficina Lacrada Y hay video Y hay video Y hay prueba Plena Testigo video Lo encubren De esta manera Que ¿Cómo pueden Alegar Los fugiapristas El respeto Al reglamento? ¿Cómo pueden Alegar Que por cuestiones Reglamentarias No se puede Si están Violando Diariamente Su propio reglamento Y amenazando El orden Constitucional Yo creo que ahí La acción Política Se los han comido Pues en esto Son expertos Los apristas Entonces Esa es la verdad Alegar Pues la El respeto Al reglamento Cuando con ese Reglamento Violado ¿No es cierto? Han encubierto A Chavarri Han protegido De Nostrosa Han permitido La fuga De Don Aire Respeto Respeto Al reglamento Por favor Reaccionemos ¿Cómo se puede Alegar Respeto Al reglamento Cuando el reglamento Ha sido Precisamente La vía Para estos Escandalosos casos Hay otra cosa Hay otra cosa que la gente Tiene que entender Este El pleno Todo lo puede Entonces con una Mayoría de votos En el pleno Tú puedes cambiar El reglamento Y establecer Que sí pues Que en este mes Puedes hacer el cambio De la conformación De las comisiones Y además Rosa María Acá hay una Una cosa muy curiosa Los parlamentarios Creen que están Por encima De la constitución Y la ley Como no están Sujetos a mandato Imperativo Ellos interpretan Que pueden hacer Lo que quieren Esa es una lectura Bien extraña Absurda Porque además No estamos sometidos Y es otro De los temas De la cuestión De confianza A mí no me pueden Imponer un proyecto De ley Porque no estoy Sujeto a mandato Imperativo Y la respuesta Es nadie Te lo está imponiendo Puedes votar que no ¿Quién le ha dado La orden? Claro ¿Quién le ha dado El concepto El criterio Del mandato Imperativo Es para que El parlamentario Ejerza con libertad Absoluta Su función Como congresista Es decir Que no reciba Órdenes e instrucciones De ninguna persona Ni siquiera De su propio partido político Acá nadie Les está dando Una orden Porque ellos tienen La posibilidad De extenderle La confianza O de negarle La confianza ¿Cuál es la imposición? ¿De qué imposición Estamos hablando? Es lo que dicen No es que si yo voto No me disuelven Pues eso es coacción Me están extorsionando Pero Eso es lo que dice La constitución ¿Quién abrió La vía legal Para que este proceso Se inicie? El Congreso De la República Cuando le negó La confianza A Fernando Zavala Es decir Los propios congresistas Han abierto Esta vía legal No es Como se dice El presidente Vizcarra No, no Ellos empezaron Este trámite Ellos sabían Tal vez Debido a la pasión Política No calcularon Las consecuencias Políticas De la negación De confianza A Zavala Este Congreso Se ha cargado A Kuczynski Se ha cargado A Kenji Fujimori Se ha cargado A Zavala Es decir Ellos son Los que han abierto Esta vía Para que estemos En este Entrampamiento político No es responsabilidad De Vizcarra Como dicen Los adictos Al fugiaprismo Ahora Hay un tema También político Que es importante ¿Qué hay con Fujimori Está presa? Y una cosa Es estar presa Con bancada Y otra cosa Es estar preso Sin bancada Pregúntenle Si no había Antumala ¿No es cierto? Versus la situación De O sea Si ustedes comparan Las condiciones carcelarias De Nadine Heredia Con las de Keiko Fujimori Seguramente serán parecidas Pero claro Keiko Fujimori Tiene una bancada Que viene Y le rinde cuentas Le negocia Le consigue ventajas O lo que sea necesario Tal es así Que cuando Alberto Fujimori Lo meto en preso En Chile Y él no tenía A bancada En el 2005 Le pide a su hija Que postule Para tener bancada Naturalmente De tal manera Que hace un pacto Con el APRA Y le mejoran Las condiciones cancelarias De Nadine Heredia Inmediatamente Entonces A Keiko Fujimori No le conviene Que le disuelvan El Congreso Hoy Porque se queda Sin bancada Presa Y además Como hemos mencionado Correrían el riesgo De perder la inscripción Electoral Exactamente Entonces Debería ser Un voto De sí Ahora Conociendo a los personajes Es sí Pero temeso Y claro La solución Para eso es O el referéndum O vuelvo a ser Cuestión de confianza Exactamente Y con lo cual Se termina Ahora La cuestión de confianza Se vota Se vota Con un número De sí Mayores A los noes Al margen De las abstenciones Y esto es curioso Puede ser que las abstenciones Más los noes Superen Superen a los sí Como fue el caso De la obtención De la confianza Del propio Del Solar Exactamente Entonces Puedes tener Una confianza Con cuarenta y seis votos Puedes tenerla Hasta con treinta y tres votos ¿Por qué? Porque el quórum mínimo Del Congreso Es sesenta y seis Y si tú tienes La mitad más uno Con treinta y cuatro votos Puedes tener la confianza El problema es que Aunque les parezca increíble El gobierno Tiene treinta y cuatro votos Fijos Porque Si la izquierda Les dijera Sí No tiene problema La confianza está aprobada Porque la izquierda Son veinte O sea El gobierno Tiene propios ocho Más los cinco De bancada Le dan trece ¿Ok? Si se sumaran A la izquierda Sí Hay treinta y tantos ¿Ok? Treinta y pocos Pero el problema Es que No tienen a la izquierda La izquierda va a votar que no Sí Entonces tienen Ahorita tienen Trece Ya Supongamos Acción Popular Ha dicho que sí Va a votar a favor De la confianza Y Mesías Guevara Se ha comprometido Así públicamente A lo del presidente Entonces ahí tenemos Cinco más Pero cinco Más cinco son diez Más siete Diecisiete Están a la mitad del camino Por ejemplo Si Mesías Guevara Tiene alguna influencia Con El congresista García Belaunde Ese va a votar libre Pero sí con Belaíla Sí con los otros Entonces Este Por lo menos Acción Popular Esta semana Las declaraciones De El gobernador regional De Cajamarca Han sido muy duras Claro Muy duras Claro Porque además Nosotros representamos Al pueblo también Y con una diferencia Están más frescos Porque los han elegido El año pasado No los han elegido El dos mil dieciséis Entonces todavía Tienen una representación Muy legitimada Por las elecciones recientes Entonces Eso va a ser interesante Pero digamos El 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 presidente Vizcarra Necesita Que se abstengan Una cantidad enorme Que voten No Otra cantidad enorme Y que por lo menos Treinta y cinco Voten que sí Pero lo que no puede pasar Es que los nos Superen a los cis Entonces Si los cincuenta y dos Congresistas Del fujimorismo Votan No Es no No es no Claro Y ahí se abre Otro tiempo Porque el presidente De la república Tiene que decidir Si disuelve O no disuelve El congreso ¿Puede no disolverlo? ¿Tiene plazo Para hacerlo? No No Y es eso Lo que no puede hacerlo Es disolverlo Un año antes De que termine El mandato Pero No es que lo tiene que hacer Al día siguiente No Ahora El derecho administrativo Siempre hay una cosa Que se llama El plazo razonable Así es ¿No? Entonces Igual como la cuestión De confianza Tiene que aprobarse En su contenido En un plazo razonable Además Supongo ¿No? Que ya el presidente Vizcarra Debe haber aprendido Claro Que el tema De los plazos En política Se aprovechan Porque Ese respaldo Ciudadano Que obtuvo El presidente Vizcarra Luego del referéndum Era el momento Para hacer una serie De cosas Y lo desaprovechó Parece que se asustó Se abrumó Con ese apoyo popular No sé qué pasó Pero Salaverri Era en ese momento Su aliado Bueno y además Y le recompuso Que decían Nos tenemos que Autodisolver Ya el pueblo Nos ha rechazado Nos ha quitado La legitimidad Claro Y de repente Ocurrió Como una parálisis En Vizcarra Y fue Enero, febrero, marzo, abril Era la debacle No y es verdad Hay una crítica Del fujimorismo Que sigue fálida Que es Oiga Estos documentos Los presenta La comisión Tanto Libre El 4 de marzo Se han demorado Un mes Entrarlos al congreso Bueno Porque vamos a tener Que aprobarlos en 15 días Y al margen También habría que señalar La manifiesta ineptitud Del expresidente Del consejo de ministros Villanueva Que en materia De gerencia del estado Ha sido una calamidad Hoy día en la mañana Conversaba con una radio Piurana Y claro El tema de la reconstrucción Del norte Todavía está Empantanado No hay un liderazgo político No hay una gerencia No hay una administración Es un tema del 2017 Claro Es un tema que tiene dos años 2017 2018 2019 Ahora hay que decir también Que los cambios de ministros La inestabilidad política Influye en esto Claro No puedes hacer una gestión En seis meses No y además Cambiando ministros de educación A cada rato Hay que reconstruir colegios En toda esa zona Cambiando Nunca se ha cambiado Tanto al ministro De transportes Y comunicaciones Vizcarra Yufra El otro Entonces claro Entra Trujillo Claro Entonces Es un ministerio Que impulsa la obra pública A nivel nacional Y estos cambios continuos Este obstruccionismo Ha traído como consecuencia También La parálisis En la gestión pública Y también el tema de corrupción Hay que decirlo Obviamente Porque los ministros Se mueren de miedo De terminar Obviamente De terminar como Pedro Cantariano Obviamente Yo creo Yo creo que No Es verdad Es que es verdad Estas Estas Venganzas políticas Estos ajustes De cuenta Que al final Terminan perjudicando A funcionarios públicos A oficiales De las fuerzas armadas Genera también Una Sensación De desánimo De Temor Y Y ciertamente Además Si apreciamos Que los cuadros técnicos Mejor dicho Que carece de cuadros técnicos En el gobierno Que carece de bancada Es decir Hay otros factores Que ayudan A que La crisis se acentúe Bueno Están pasando Muchos Vamos a ir a la pausa Ya los vi Ya los vi Están pasando muchas fotografías Del señor Tu vino echadito En la parte de atrás De su carro Pero ¿Por qué ¿Por qué lo fastidian? El señor está cansado ¿Quién no se cansa? Tarde cuando sale De una reunión Yo creo que Déjenlo dormir A papapa Al tío Monopoly Como le dicen Es que de verdad pues O sea Si uno está cansado Nosotros se echa un ratito ¿Por qué no? ¿Acaso el señor está manejando? No No está manejando Tú Tú Meme Pues déjenlo dormir Nos vamos a la pausa Y regresamos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Somos la primera emisora Católica del Perú La primera En llevarte la mejor información Verás y precisa Desde el mismo lugar De los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Atención amigos y oyentes De Radio Santa Rosa Nos vamos de paseo A la bella y acogedora Santa Eulalia Recorreremos su plaza de armas Conoceremos sus poblados De Cayahuanca Donde destaca Por sus famosas chirimoyas La iglesia colonial Y la zona arqueológica De Palle Este próximo Sábado 29 de junio Informes e inscripciones Llamando al 555 3878 Anexo 101 O al Girón Camaná 158 Lima Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Si quieres ser un fraile predicador Conócenos Ingresa a www.jovenesovne.com O escríbenos a Vocaciones arroba peru.op.org Orden de predicadores Predicadores Maestro itinerante Tú vas feliz a predicar Amigo caminante Tu voz anuncia la verdad Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Continuamos con A pensar más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Rosa María Conversa con El doctor Pedro Cateriano Ex primer ministro Sobre el tema del día La cuestión de confianza Así es Y Calma Tenemos un montón de preguntas A ver Dale Aprovecha que hay un profesor Bueno Mariano nos dice ¿Y qué sucede si hoy día Vizcarra presenta su renuncia? No va a suceder No creo que ocurra ello Pero la constitución establece Que si el presidente de la república Presenta la renuncia El congreso la tiene que aceptar En ese caso Accedería La vicepresidenta Mercedes Arauz Mercedes Arauz Ahora Si ella renuncia Si ella renuncia ¿Qué sucede? Si ella renuncia Asume la presidencia El presidente del congreso Y convoca a elecciones De inmediato De inmediato Ni siquiera cuatro meses O sea De inmediato En el supuesto Para que tengan una idea De los calendarios En el supuesto De La Digamos Disolución del congreso Por El rechazo De la cuestión de confianza Por segunda vez Hay que celebrar elecciones En los cuatro meses siguientes ¿Ok? Se convocan de inmediato Pero se celebran En los cuatro meses siguientes Ahora Unas elecciones Encabezadas Por un fugiaprista ¿Qué garantías nos dan? Es decir No creo que llegue a ser No creo que llegue a la presidencia De la república Porque lo van a sacar antes O sea La desesperación del fujimorismo Debe ser esa Claro La desesperación del fujimorismo De sacarlo a la mesa directiva Pero claro Ya es entrar al terreno La especulación ¿No? Claro ¿Puede el premier pedir Que su cuestión de confianza Sea aprobada Con estrictamente 87 votos o más? El presidente Del consejo de ministros Puede hacer Cuestión de confianza Sobre cualquier aspecto Puede inclusive Pedir Un pronunciamiento Para que le aprueben la ley La reforma Si el congreso No lo hace Lo que dicen es Que lo haga con 87 votos No, no, no Se necesita 66 No Perdón Se necesita No, la mayoría Simple Simple Pero lo que se sucede Es que para aprobar Los proyectos de reforma Constitucional Eso sí se tienen que debatir Uno por uno Exacto Y se necesitan ahí sí 66 votos mínimos Para la reforma Para la reforma Constitucional De ser así Podríamos tener Elecciones parlamentarias Y referéndum simultáneo No 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 porque Si renuncia El presidente Y no hay disolución No hay elecciones simultáneas Lo que Digamos Si renuncia El presidente Renuncia La vicepresidenta Si hay elecciones generales Claro Pero no hay ningún referéndum Y bueno Además Lo que habría En ese caso Es también Establecer Cómo se aplicarían Las reformas Claro Que están en marcha Pero no estarían aprobadas Pues al no estar aprobadas No hay forma Aldo nos dice El señor Blume Estará buscando Su reelección En el TC ¿Es posible ello Teniendo en cuenta Sus opiniones Adelantado Sobre la cuestión De confianza O una vez Que acabe el periodo Los magistrados Del TC Tienen que ser Otros Otros La premisa es falsa O sea No hay reelección En el TC Y además Lo que se está Señalando Es que El fugiaprismo Quiere negociar La elección De la mesa Con La presentación De Candidatos Candidatos Al tribunal Tener eso Amarrado Y que inclusive Ya hay personas Que han sido Solicitadas Solicitadas Para Ser presentadas Y que Esto Se realice Los primeros días De agosto Porque como bien Tú has señalado Los mandatos De todos Excepto Del doctor Del doctor Augusto Ferrero Han vencido Han vencido Todos Y el problema Grave Que tenemos Es que Este congreso Tiene que elegir Un nuevo tribunal Constitucional Eso es de terror O sea El congreso Que más Ha violado La constitución O sea No puede ser Que al congreso El tribunal Constitucional Le enmiende La plana En el mismo año Dos veces Por leyes Inconstitucionales ¿No es cierto? Este Este congreso Tiene que nombrar Un tribunal Constitucional ¿Qué más Tenemos ahí? Si el presidente No puede observar Reformas Constitucionales El ejecutivo Puede interpretar Que no le dieron La confianza Cuando ellos Interpretan Que trasgredieron La esencia De la norma Y por ende La confianza Es rechazada Bueno Eso Dependerá Como Hemos Conversado Como vota El congreso Primero hay que ver El voto de hoy Y mañana O sea ¿Cómo votan La moción? ¿Ok? Primer paso Si no quieren votarla Ahí ya tenemos Un problemón ¿Verdad? Pero que voten Que sí Supongamos que sí Luego Hay un segundo Momento Porque hay dos momentos Que es cuando Comienzan a aprobar Las reformas Cuando comienzan Efectivamente La discusión De los proyectos Exactamente Y supongamos que Aprueban un proyecto De ley De reforma Constitucional Con 66 votos Y no tiene nada Que ver Con lo que El ejecutivo Ha pedido Lo que dice El doctor Pedro Catellano Es mucho más inteligente Regresa Hago cuestión de confianza Sobre esto Porque no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Y ahí no hay otra salida Ahí sí es O sí o no De nuevo Pero en ese lapso ¿Pueden bajar al presidente? En ese lapso ¿Pueden bajar al presidente? Si es que tienen los votos El problema es que El fujimorismo No tiene Pero no solo los votos Rosa María Es decir Tendrían que Sustentar la vacancia Porque ahí estaríamos Francamente Frente a una amenaza Golpista del Fugia Prima No, escúchenme Y ahí pasa algo más fácil La convencen a Mercedes de que renuncien Y se van todos O sea En ese escenario La vacancia Es un arma De doble filo Porque no es que te libres De vijerra De lo que te libras Es de todos Entonces Ah, tú quieres vacancia Nos vamos todos Pero ustedes por delante Entonces yo no creo Que estén jugando ahorita A la vacancia A la vacancia Pueden jugar cuando tienes Tres jugadores Y cuando tienes El control absoluto Del congreso Que ya no lo tienen Que ya no lo tienen ¿Qué más? Vamos con más preguntas Bueno Si le dan la confianza Y aprueban Lo de la inmunidad ¿En cuánto tiempo Podrían perder la inmunidad? En el acto En el acto La ley de reforma No la pierden Eso hay que tenerlo Porque yo quisiera Que la pierdan Pero no la pierden Es solamente que Ya no decía el congreso Decía la corte suprema Claro Ahora Lo que ha venido Ocurriendo acá Es que El congreso Tiene la última palabra En la decisión Así es Y lo que Pretende la reforma Es que como este congreso Simplemente ha hecho Oídos sordos A los pedidos De la corte suprema En la república Ahora la decisión La tenga la corte suprema Pero no es que Los congresistas Pierdan la inmunidad No No es que se les quita La inmunidad Ojalá Porque hay personas Que creen Que se les está quitando La inmunidad No se les está quitando La inmunidad Lo que se está planteando Es que ya no sea El pleno del congreso El que decida El levantamiento De la inmunidad Parlamentaria Para que un congresista Pueda ser juzgado Como cualquier ciudadano No Ahora Lo que pretende Esta reforma Es que cuando llegue Este balón Suprema La propia Suprema Resuelva Que si hay un congresista Con una acusación O con indicios Razonables O con pruebas De la comisión De delitos Se aplica de inmediato Lo aplica La corte suprema Le levanta La inmunidad Parlamentaria Pero la norma La reforma Entra en vigencia Apenas sea aprobada En dos legislaturas O con el referéndum De frente No como dice Mauricio Mulder Que dice que los periodistas Estamos engañando Al pueblo Porque esto se aplica A partir del dos mil veintiuno No señor Esto se aplica A partir de que se apruebe Exactamente No es que el congresista De hoy Tiene un estatuto Que lo protege Hasta el dos mil veintiuno En los términos En los que fue elegido Falso Lo que pasa Es que algunos de ellos Sostienen Que como fueron elegidos Con unas reglas de juego Predeterminadas A ellos no se les va A aplicar esto Bueno les voy a poner El viejo ejemplo Que nos ponían De prescripción y caducidad El doctor Marcial Rubio La Católica A ver Usted se casa Con el código De mil novecientos treinta y tres Ok Pero resulta No vamos a poner uno Más fácil A ver chicos Este les va a gustar Usted nace Antes de mil novecientos setenta y nueve ¿Ya? Y es hijo ilegítimo Así se llamaban entonces En el año setenta y nueve La constitución Reconoce iguales derechos A los hijos Extramatrimoniales Y matrimoniales Exacto Pero como usted nació Antes de mil novecientos setenta y nueve Usted solo lo era un tercio Por ser hijo ilegítimo Hoy ¿Qué? ¿Me dirían ustedes? ¿Se volvieron locos? Ah no sea Usted arrastra El estatuto que tuvo Al momento de nacer Hasta el momento De su muerte Ya Así no se aplica el derecho El derecho se aplica A los A las relaciones jurídicas Existentes En el momento En que se promulga la ley Si mi causante Muere hoy Me van a aplicar La ley De hoy No la ley Del día en que nací Si la corte suprema Pide ¿No es cierto? El levantamiento De la inmunidad Del señor Becerril Una vez aprobada La reforma Se le aplica La ley Aprobada por la reforma No la que le tenías Que aplicar En el periodo anterior Entonces Eso es Facilísimo De entender De verdad ¿Qué más? Seguimos con las preguntas ¿Qué pasaría Si no se permite Que presida Salabarri Hoy día el pleno? Bueno No pasaría nada Aparte Un acto Chornoso más De este Parlamento No pasaría nada Se demoraría La presentación Del presidente Del consejo de ministros Ese es un escenario El otro es Lo que mencionabas tú Que se permita Y lo lógico Creo que sería Eso es La presentación Del gabinete Del solar De repente Salabarri Cede la presidencia Para no pasar Por ese bochorno Y luego Culminada la presentación De salvador Del solar Se debate Ya La resolución De la comisión De ética Claro Pero Más temprano Que tarde Así es Todo se resuelve Quería hacerles Notar una cosa Muy curiosa Ayer La congresista Sonia Echeverría Se incorporó A la bancada Concertación Parlamentaria Bienvenida Sonia Le dice Juan Cheput Hoy día Se disuelve Concertación Parlamentaria Podre congresista Tú llegas a una casa Y el día siguiente Se derrumba O sea ¿Qué pasó acá? Qué terrible Qué terrible Ni veinticuatro horas Ni veinticuatro horas Ahora La verdad La verdad Que tener a Eresi A Gilbert Violeta Y a Juan Cheput En el mismo agrupación política No creo que sea posible Por mucho tiempo Ya se trompearon Pues eso es clarísimo Tienen otras Otras Este Otras No sé Prioridades Uno quiere aprobar La cuestión de confianza El otro no Es evidente que Salvador Eresi Está absolutamente En contra Y como hemos dicho El doctor Blume Ha sido su abogado Durante mucho tiempo Así que Expresa tal vez El sentir Es el señor Eresi Pero Y el señor Violeta Salió con una ¿Cómo es? Contiene competencia Lo que no tiene Ni pies ni cabeza Amparo Amparo Y contiene competencia La dos Para ver cuál liga Exactamente Que no tienen Ningún fundamento Constitucional Ninguno Ninguno Simplemente un fogonazo Claro Pero Tanto que ya nadie Habla de ellas Pero este Sí No hay No hay forma De que eso funcione Pero de repente Se pelearon Pues con Cheput ¿Qué habrá pasado? No sé En fin Muy bien Si no le dan la confianza Disuelve en el Congreso ¿Qué pasa con las propuestas Presentadas por el Ejecutivo? No se han aprobado No No se han aprobado Claro Nada La reforma se paraliza íntegra Ahora Y ojo que ya algunas de las reformas Las ha archivado la señora Bartra Así es Ojo Ahora Hay que decir una cosa Por si acaso Para los que están preocupados Por la plata La señora Bartra ha dicho Que un proceso electoral Cuesta 600 millones de soles Que no es verdad Pero supongamos que cuestan 600 millones de soles El Congreso cuesta al año 700 millones de soles Si no funciona 4 meses Nos ahorramos como 200 millones de soles Rosa María ¿Y cuánto cuestan Las barbaridades Que hace el Congreso? Ah no también ¿Cuánto le ha costado al país Por ejemplo La obstrucción del fugiaprismo Para no repatriar bienes? Para no continuar investigaciones Porque acá Ojo Hay casos en los cuales Un señor solo ha recibido Un millón y medio El otro solo 4 Y el otro 60 Va sumando Y ahí hay más de 200 millones de dólares Claro Más de 300 millones de dólares Que ya pertenecen al Estado Que tienen que incautarse Y los procuradores Con el apoyo de la Fiscalía Deberían estar en este momento Continuando con Con esas funciones Claro Y es más La repatriación de fondos De la dictadura de Fujimori Montesinos Se paralizó por completo Durante el gobierno De Alan García Durante el segundo gobierno No Prácticamente no hubo repatriación De esos fondos Y regresó después Y eso hay que seguirlo trabajando Porque esos dineros Al final ¿Para qué se usan? Acá hay un señor Que quiere La revista Contacto Que le explique Toda la prescripción Y la caducidad Miren Ese es un cursito Que se lleva En la Universidad Católica Estaba como alumno libre Y le podían dar Todas las explicas Yo no puedo En un tuit Explicarle toda la Soy buena Explicando cosas De manera simple Pero no puedo Explicarle esto Muy bien Después del 15 de junio ¿Puede el presidente Convocar a legislatura Extraordinaria En caso del Congreso No desea agendar La cuestión de confianza? Sí El presidente de la república Tiene la facultad Para convocar A legislaturas extraordinarias Fijando el plazo Y la materia Así es Es más Por ejemplo Antes ha podido Convocar a una legislatura Extraordinaria Para tratar estos temas Porque No es cierto Lo que han sostenido Algunos Distraídos Constitucionalistas Que el presidente No le fija plazos Al Congreso Claro que le fija plazos Cuando convoca A una legislatura Extraordinaria Le está fijando plazos Es con plazo Es con plazo Eso es clarísimo Es más Acuérdense ustedes Para destituir Al Consejo Nacional De la Magistratura Convocó A una legislatura Extraordinaria Yo Y ahí no Y ahí Rosa María Nadie dijo Nos ha dado un ultimato Primero dijeron Que era inconstitucional Claro Pero Es bueno Que refresques Ese caso Porque ahí hay un precedente De cómo El presidente Puede Haciendo uso De sus atribuciones En el mejor sentido De la palabra Forzar el pronunciamiento Y ahí no hizo Cuestión de confianza Ahí lo cita Porque estaban de vacaciones Lo cita Un viernes De julio Ya de vacaciones Y dice Ustedes me resuelven El artículo 156 De la constitución Que dicen que ustedes Tienen que remover A los miembros del CNM Por falta grave Entonces Primero dijeron Que era inconstitucional Yo me acuerdo de Vitocho Perfectamente Diga la reta Diciendo que no eran Llamen a los suplentes No hay necesidad de remover Exactamente Hay que mantener el consejo Exacto Y primero que era inconstitucional Que no se podía ¿Cómo que no se podía? Yo agarraba mi constitución Y decía Les leo Legislatura extraordinaria No que no se puede Al final por supuesto Que se pudo Por supuesto que se reunieron Y ante el papelonazo Ante todo el país Que ya estaba marchando En las calles Tal vez la marcha más grande Que yo he visto el año pasado Fue contra el CNM Acá en el centro Esa fue bien grande Bastante No, sí, claro Hasta que Hasta el presidente La promovió Ahí creo que nos hemos Nos hemos encontrado Todos ahí Yo me paré en un solo punto Para tomar fotos Y la verdad que pasó Muchísima gente Sí, claro Y lo que pasó ahí En realidad Este Fue que el congreso Bueno Ante la evidencia No le quedó más remedio Que removerlos a los siete Y lo votó el mismo día Ajá Y eso lo tuvo que hacer Alarreta contra su voluntad Pero lo tuvo que hacer No quedaba otra Y lo removieron a los siete A los siete miembros Del Consejo Nacional de la Magistratura Exactamente Y se hizo en un día ¿No? ¿Qué más tenemos para terminar? A ver Tenemos Si hoy no votan ¿Qué debería ser el primer ministro? ¿Si no qué? Si no votan ¿Hoy? Tienen que votar Tienen que votar Hoy o mañana Más tardar mañana No pueden dejar de votar Extienden o niegan la confianza Claro Es lo que dice la Constitución Entonces si extienden Se entiende que los proyectos Los aceptan Ahora Sí Obviamente después vendrán Las interpretaciones auténticas Exacto Que no Que la esencia Que no es la esencia Que si es la esencia Todo lo que tú quieras Pero La verdad Yo creo que si la van a aprobar O sea Los incentivos Para no aprobarla Son muy pocos Y para aprobarla Son muchos Ya hemos examinado Algunos acá Te quedas sin inmunidad Te quedas sin sueldo En treinta días Estás en la vía pública Prácticamente sin inscripción electoral Así es Corre el riesgo Te corres el riesgo De no tener inscripción electoral Tu líder está presa Sin bancada Probablemente no puedas Postular en las elecciones Si es que el Congreso Disuelve el Congreso Porque arriesgas Tu inscripción electoral Es decir No te conviene Eso a cambio De que la Corte Suprema Levante la inmunidad La verdad Que la Corte Suprema Levante la inmunidad No parece un intercambio Muy grave ¿No? Bueno Que le aconsejarían Al presidente de la república Para los siguientes días A ver Yo no he estado en esa zona Así que Pero Pedro Bueno Pero Creo que Dar consejos Al presidente de la república No es necesario El presidente Ya tiene Un conocimiento cabal De la crisis Seguramente Ya tiene Un juicio formado Y lo que Habría que Pedirle Es que cumpla Con su deber De gobernar Y de defender El orden constitucional Esa es Su obligación La primera Atribución Y obligación Del presidente De la república Es cumplir Y hacer cumplir La constitución Y las leyes Y acatar Las resoluciones Judiciales Eso ya es Un avance Ahora La tarea De gerenciar El estado Creo que En este contexto De parálisis De inestabilidad Política Se ve Notoriamente Perjudicada Ya no solo eso Depende Del gobierno Sino también De la propia Voluntad Del parlamento Ya rápidamente Se olvidaron Cuando Forzaron La renuncia De Kuczynski Como Galarreta Mulder Visitaron Al presidente Vizcarra Se tomaron Fotografías Con él Y se comprometieron A permitir La gobernabilidad Para que finalizara Su gobierno En beneficio De las necesidades Del país Ojalá Ahí ocurra Bueno Decirles que La nueva Bancada Acción Republicana Está conformada Por Pedro Lachea Nelly Cuadro Julio Rosas Sonia Chavarrea La que se había Acabado sin bancada Y Marita Herrera Es decir Tres Ex-fujimoristas Uno Ex-APP Julio Rosas Y Pedro Lachea Es ex-PPK Dos pastoras evangélicas Nelly Cuadro Y Julio Rosas Una bancada Un poco extraña Para Pedro Lachea Pero ahí está No sé ¿Y dónde está Cheput Y Herés Y Violeta? Se han quedado En algo que se llama El grupo contigo Pero creo que no Todavía le falta gente Para armar una bancada No han terminado Pero han Han disuelto Concertación parlamentaria Porque parece que Estos cinco Se pelearon No pueden más Con los otros No Es una cosa Muy enredada Realmente Estas aparecen Las divisiones De la izquierda En los ochentas Necesitas mapa ¿No es cierto? Este Claro O Lachea y Rosas Integraban Concertación parlamentaria Ya Grupo disuelto Pues ahora solo quedan Cuatro integrantes Número insuficiente Para formar Yo Claro Yo mal hablada Hablaba de que No se podía poner a Violeta A Cheput Y el mismo grupo Bueno Se han quedado Sin bancada Eso es lo que ha pasado Pero los de Acción Republicana No los han querido recoger No 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 De hecho Sí Sí Mucha suerte Veremos qué pasa Veremos qué pasa En las nuevas conformaciones La verdad que Es complicadísimo ¿No? Pero en fin Nos vamos Tenemos que agradecerles A todos por su audiencia Va a ser un día largo Ustedes tranquilos Acá vamos de estar Conversando con ustedes Todo el día ¿No? Todo el día Todo el día Y ¡Uy! Casi se cae Úrsula Letona al piso Se dobló el pie Mal ¡Uy! Se dobló Se dobló el pie La congresista letona Se acaba de resbalar Párate Pues mi hijito A resayudarla Ahí sabe El señor Tuvido un El huido lombar De un caballero Inmediatamente Se ha parado ¿No? Pero acabamos de ver En vivo A Úrsula Letona Tropezar con esas gradas Que son malditas ¿Ah? Y Y Yo he visto clarísimo Que se ha hablado el pie ¿Ah? Sí, sí Y está dolorida Porque ahorita está sentada En una silla Y se ha quedado bien Adolorida Pero Me llama la atención Que nadie se acerque a ella Porque la verdad que ¿Quién está al lado de ella? Miki Torres No, no, no Hay enfermería en el congreso ¿Eresi? ¡Eresi! 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 No, ay Oye, por lo menos El dinero Hijita te llevo Contemplativa Contemplativa, ¿no? ¿Qué le pasa a la señora Eresi? Por favor, lleva la cargada Lo mínimo A la enfermería No se ha quedado sentada Sobándose un poco La pierna Porque de verdad que ha sido ¡Cloc! Se la ha doblado bien Como dicen Rochosamente Ahí se acerca Una Parece una ministra, ¿no? Sí La ministra de salud, ¿no? No, no No, no No, no No, está con una cara de ¿Sabes qué pasa? Se ponen unos tacos Para caminar por el regreso Y la verdad es que Queda lindo, ¿no? Todo el mundo quiere verse bien Pero Tienes estos accidentes Bueno, ya es socorrida ahora Ya ha sido socorrida Pero el resto de los colegas parlamentarios No han tenido En realidad Es que curiosamente Se ha caído En el lugar Que no corresponde A Fuerza Popular Eso se llama Caer en el lugar equivocado El señor Salabero ya El señor Salabero ya está pasando lista Porque pasa Eso sí me han dicho varios congresistas, ¿no? Que felizmente el señor Salabero es muy puntual Ahora La sustentación Y de ahí se abre el debate y votan Se abre el debate y votan Vamos a ver cuántas cuestiones previas Interponen primero Quién vota sí Y quién vota que no Cuestión previa Cuestión previa del castillo Empieza Claro, al toque A ver Por favor, si me pueden poner el volumen Para ver la cuestión previa Antes de irme Ahí está Viva Lombardi Hay una dolencia Y ya el personal médico Ha llegado Al hemisferio Para ayudar A la transmisión de Canal N Pero podemos escuchar A TV Perú Ya la vemos de pie Sí que sí Ya llegó la enfermera A ver, vamos a ver Está presentando la cuestión previa Está presentando la cuestión previa Pero vamos a ver Tiene fecha Para Sustentar una cuestión De confianza Aquí en el pleno A ver Dice textualmente Que Dada que la situación Por la que atrevesamos Por tanto Y conforme con la facultad De la que la constitución Nos otorga Acudiremos al congreso A plantear una cuestión De confianza Para que se aprueben Los proyectos Para que se aprueben No para que se evatan Sino para que se aprueben Dice textualmente Ajá Muy bien Sin desnaturalizarlos Pero a la vez También dice Que Él va a pedir En esta sesión Que sea dentro de los plazos De la legislatura O sea Nos impone un plazo Señor presidente El congreso No puede aceptar Una cuestión Previa Esta naturaleza La cuestión Previa Yo te he dicho No se le puede poner Plazos De la legislatura Al congreso No se le puede poner El texto La literalidad Falso Si se le puede poner Plazos Se le puede poner Plazos siempre Al congreso No se le puede decir Si tú me votas La confianza Hoy día Dentro de tres O cuatro semanas Yo creo que no es Confianza Y por tanto Disuelve La literalidad Falso Si se le puede poner Plazos Se le puede poner Plazos Siempre No creo Bueno Querido señor presidente No Van a pedir Que vote la cuestión Previa Vamos a poner Si ves a la guerra Y le pone el voto O no Porque después de todo De acuerdo al reglamento Eso La cuestión de confianza Se plantea verbalmente En la sesión Hoy día Más tarde Pero sostener Y mantener Esa carta Señor presidente Es ignominioso Que retire su carta Ya que la retire Ya está Si el señor presidente Del consejo de los ministros No ha optado Por retirarla Hasta este momento Lo que corresponde Lo que corresponde Por dignidad Al congreso De la república Es Rechazar la carta Darla por no recibir Devolverla Y eso no impide Señor presidente Porque nadie vaya a pensar Que este es un ánimo Dilatorio No que vamos a pensar Eso hombre Imagínate Si claro Estamos al aire Que vamos a pensar eso No Imagínate Jamás Se nos hubiera ocurrido Que quiere dilatar Nunca De profesor De derecho Constitucional Han señalado Que esta carta Es inconstitucional A los profesores Que son tus amigos Sí Claro En otros aspectos Que se han mencionado Plazo Literalidad Esta interpretación Extraña Posteriori De que El sí Se convierte En no Y tampoco La pretensión De que se da confianza Sobre Reformas constitucionales Que no son observables Por el ejecutivo Mentira Siguen con la tontería esa Mentira 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 Cuatro mentiras Si se puede poner plazo Si se puede hacer Reforma constitucional Es una máquina Es una mentira Impresionante Y además Acabamos de leer La constitución El presidente Puede enviar Las reformas Los proyectos De reformas Y de paso Porque cuatro años Quien condenado A un mes Tampoco debe postular Si se trata De un delito De loso Pero lo pone Dentro de un artículo En el cual Se refiere A la fuerza armada Lean ustedes El artículo 34 De la constitución Nada que ver Nada que ver Con la pretensión Del proyecto de ley No le gusta Quiere que la gente Condena Delito de loso Si pueda postular Obviamente Pues esa prista Etapa de la agenda ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo no señor presidente? Por eso precisamente Es una cuestión previa Antes de la agenda En consecuencia Como ustedes ven Hay una serie De elementos Jurídicos Absolutamente Distorsionados Que el señor Ministro de Justicia En los medios De comunicación Confunda el derecho Público Con el privado Me parece una cuestión Elemental O sea Ellos pueden hacer Todo aquello Que la ley Ese es un error Que han sacado En contexto No es cierto El sector público Solo puede hacer Aquello que la ley Manda En consecuencia Señor presidente Planteo Esta cuestión Previa Pido que el congreso Defina Y pido que sea Un voto Por la dignidad Del congreso Más allá De la posición Pero cuál es la cuestión Previa Que rechacen la carta La carta Rechazamos la carta La dignidad Del congreso Vital De que el congreso Defienda Sus fueros Defienda su dignidad Gracias señor presidente Gracias congresista Un procedimiento Constitucional No se puede detener Por una cuestión Previa Más aún Cuando el presidente Del consejo de ministros Aún No se plantea Formalmente En este pleno Vamos a esperar La etapa correspondiente Cuando esté aquí El presidente Del consejo de ministros Vamos a escuchar Qué cosa es lo que plantea Y a partir de ahí Tomaremos Ese es el poder De la mesa directiva Por eso es tan importante No se pone el voto A la cuestión previa Listo Y además educado Por ellos Educado por ellos ¿No? Escúchame Fujimorismo Pega gritos El apra grita El fukiprimo en acción Y Vitocho El consejo directivo En sesión de fecha Treinta de enero De dos mil diecinueve Acordó proponer Al pleno del congreso Modificar el número De integrantes Por grupos parlamentarios Bueno No nos vamos a Oye Está poniendo al voto La moción Para cambiar el número De integrantes De la mesa No nos vamos a aburrir Ojalá hayan concurrido Los señores parlamentarios Para Para lo que resta Del periodo anual De sesiones Dos mil dieciocho Dos mil diecinueve Ajá Está poniendo al voto La propuesta de modificación Del número de integrantes Por grupos parlamentarios De la comisión De la comisión O sea Lo que ha hecho No ha venido reclamando Hace tiempo Sanabergia ha decidido Para que nos escuchen No poner al voto La cuestión previa Fuchi Y Más bien Él hace una cuestión Previa de la recomposición De las comisiones Ante los aplausos De los parlamentarios De izquierda Claro Este cambio De las comisiones Era clave Era clave Lo hemos venido conversando Hace algunos momentos Miren como grita Mulder Mulder pegando de alarido Verás que gestión Elías En su ser natural En su ser natural Está divertidísimo Y el Congreso No se lo pierda Que esto no va a parar Todo el día En estos momentos Por parte de los miembros De la bancada Vamos a ver La cédula parlamentaria Aprista Quienes solicitaban No están todos los congresistas Hay un notorio ausentismo Sobre todo el fujimorismo Hay un notorio ausentismo Al considerar que tiene Varios visos De inconstitucionalidad Todos gritan Pero tienen que votar Ya lo pusieron al voto El presidente del Congreso Ha dejado en claro De que antes de tomar Una decisión Lo fundamental Es escuchar primero La cuestión de confianza Que va a plantear El jefe Del gabinete ministerial Él ha dado lectura Ya del reglamento Y del acuerdo Tomado Para que pueda Llevarse a solicitud Plantear La recomposición De las comisiones Y esto ha generado El descontento De varios parlamentarios Entre ellos También vemos Al congresista Villanueva Víctor Andrés García Belaúnde De Acción Popular Ambos Y también De los Legisladores De la cédula Parlamentaria Prista Quienes consideran Que no se puede Omitir Yo les conté anoche Lo de la cuestión previa Esto va a repetir La cuestión previa Para no votar El fondo Y la van a plantear Como un acto de dignidad Con lo cual Ahora que presenten Lo de la Resolución De la comisión De ética Pasará A un segundo plano Si No sea Primero se va a debatir En el orden Que plantea La mesa directiva Ese es el poder Que tiene el presidente Del congreso Y lo está ejerciendo Ante la desesperación De los Fuguiapristas Los apristas Están hechos Una furia Estos proyectos De ley Bueno Ellos son expertos En hacer eso Entonces no les gusta Que se los hagan Claro Que les copien el estilo Pero se han olvidado Un pequeño detalle Salaberry Era aprista Claro Por eso digo Educado por ellos Educado por ellos O sea Están que pegan De esto Golpean la mesa Sí Golpean Desesperados Desesperados Porque se vota La cuestión previa Están leyendo Por eso Están leyendo Las nuevas conformación De todas las comisiones Del congreso Que son veintitantas Cuántos van a tener Cada uno Con la nueva composición Y llega el voto Pero hay algunos Congresistas que parece Que recién están tomando El desayuno Sí pues no han llegado Pero van a llegar a votar Está volviendo La señora Letona La herida retorna Se había mostrado A tempranas horas Y eso le quita poder A la fuerza popular En todas las comisiones Y en las comisiones Clave Clave Le quita mayoría En todas En aquellas Donde precisamente Se han venido ocurriendo Los atropellos Claro El señor Galarreta También levanta la mano Para hacer uso De la palabra La señora Salgado Está de pie Están pidiendo a gritos Algo Que no sé qué es Que hable el vocero Sin embargo La mesa directiva Decide que sea El día de hoy Señores congresistas Al voto Al voto No los ha dejado hablar No hay debate Al voto Es que Los cuadros de comisiones Se negocian Y no generan Debates Se va al voto Está al voto Y la congresista Chihuahua Está ahí cumpliendo Su papila Sí Mira solamente Su celular No levanta ni los ojos Está toda la bancada Fujimorista de pie O casi toda de pie En una situación Complicada Porque claro Ellos son los que van A perder poder Doña Lucecita También fiel A sus costumbres Sí Está así Parada Y están todos gritando Galarreta grita Luz Salgado grita Este es un escándalo Pero como se dice En vulgar cristiano Los madrugaron Porque esto fue Lo primero que se votó Rosa Bata También grita Algunas caras Desencajadas Sí Por grupos parlamentarios La cara La cara del señor Tubino Es así Y la de Becerril La de Becerril El ilustre confeso Y el confeso Nos está diciendo Ahora sí pierdo Mi inmunidad Bueno que enseñen El tablero Están todos mirando El tablero Pero todavía La cámara De televisión Vamos a ver Si se aprueba Vamos a ver Si se aprueba Sería un paso Realmente fundamental Sí Claro Porque no quieren Que se apruebe Que se yo Pero ahí sí La mayoría Está a favor Del cambio De la conformación De comisiones Porque el El fujimorismo No tiene más De cincuenta votos Y además No han ido todos Con lo cual Si de los otros Han ido todos No va a haber problema Hay consultas En la bancada Librada Porque no llega La gente No llega la gente Está todo el mundo Llega corriendo A votar Desesperación En todos los sectores Se aprecia ¿No? Sí Vemos que son Muy pocos Los congresistas Que se están Oponiendo Ajá A que se defina El tema De la recomposición No se opone nadie Carras desencajadas Sin la bancada Del partido El pueblo No han parado En elitar También hay un voto De la congresista El más angustiado Es el señor ¿Quién? ¿Quién es? El señor Velázquez ¿Quién está en contra de su federal? Las peores caras Las de Cerril Y Velázquez Quezquén Hasta ahora Sí Bueno Tú sabes ¿Cómo se llama? Los temerarios del norte No es poca cosa Ponte a pensar Son varios años Sin embargo La mejor forma De ver el congreso Es conmigo Y con Pedro Cateriano Y con Abel Pero ya son Jornadas maratónicas No, si ya estamos En el de treinta y tres Deberíamos habernos ido Hace rato Pero les digo Esto es serísimo Esto cambia todo Es vital Capital Lo que está Ocurriendo en este momento Esto cambia todo Para el destino Del manejo del congreso Y por lo tanto Para el destino político Del país Evidentemente Entran a la comisión permanente Ahora Las acusaciones De otra manera Es otra comisión permanente Ya no es la misma Si nos vamos a ir Pero espérense Después que salga La votación De la recomposición Están votando La recomposición De comisiones No ha habido debate Sin debate La cuestión previa El señor Salabera dijo No es pertinente Se negocian Se conversan Se supone que Ya han sido Ya han sido conversadas Exacto Pero no hay debate A pesar de que había grupos políticos Como Fuerza Popular Y el APRA Que no querían evidentemente Que esto sucediera Porque ellos sostienen Que debe ser en julio Porque además Ayer estaban votando Hay que reconocer Hidalgamente Que no ha estado mal Salaberria No Al margen de las discrepanzas A favor treinta y seis En contra Cero Abstención Veintiséis Muy bien Aprobado Aprobado A favor treinta y seis Señores pobrecistas Cero en contra Veintiséis abstenciones Más Miachiro Rojo Miachiro cambia A Ámbar Ámbar Elisana Ámbar Bartra Ámbar Beteta Ámbar Elías Ámbar Letona Ámbar Ramos Para ver si supera Ámbar Para ver si supera Eso es jugada Sí, es una jugada Tapia Ámbar Vipas Ámbar Habían dicho que no Mintieron en el primer voto Por cálculo político Y ahora Viendo ya el resultado De la En realidad es un mecanismo tramposo Pero en fin Lo permite el reglamento Y las malas prácticas Por supuesto de la agrupación De fuerza popular Deberías votar No deberías poder cambiar tu voto Ámbar Palomino Ámbar Ramírez Ámbar Vergara Y últimamente Eso está ocurriendo en el parlamento Sí Cambian Cambian sus votos Cambian los votos Pero siempre cambian votos Dos o tres personas Claro Pero cambian una vez Que ya votaron Ha perdido el voto Es que antes sabían contar Pues ahora ya no saben contar Entonces tienen que votar primero Y después votar Ámbar Campos Ámbar Sarmiento Ámbar Mantilla Vamos a ver Ámbar Ibérico Ámbar Pero tiene CIS Ya Ahora sí A ver Villanueva Ámbar Villanueva Ámbar Qué error Ahí se muestran Las cercanías Sí Este señor Que ha sido hasta hace poco Primer presidente El consejo de ministros El señor Vizcarra Que le conviene cambiar la conformación de las comisiones No vamos a votar a Ámbar Tiene que votar sí Ajá Cero en contra Sesenta y seis abstenciones No ha habido acuerdo para la recomposición Uuuu Siguiente tema Mantiene la comisión Mantiene la comisión Mantiene la comisión No porque acá No han Supera Supera Claro Supera Supera Bueno ahora va a entrar ya el presidente del consejo de ministros Claro Creo que Pero en todo caso Del castillo insiste En todo caso Insiste que le dé la palabra Pero en todo caso La 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 jugada Digamos Sirve para ver El comportamiento de los parlamentarios Claro Sobre todo de Fuerza Popular y el APR Claro Han impedido Han impedido Sesenta y seis abstenciones ¿No? Esa es la fuerza que tiene ahorita Fuerza Popular Claro Lo que estamos viendo es que El El Fuerza Popular tiene sesenta y seis votos Exacto Eso es lo que tiene Sesenta y seis votos Eso es Eso es Incluido El escandaloso voto de Villanueva Villanueva Y varios de APP Sí Y también de otros partidos Ahora no estaban todos Porque sesenta y seis más treinta y seis No nos dan ciento treinta ¿No? Falta un grupo grande Pero debieron haber ido ¿No? Bueno Si es un tema relevante No, ese es el deber de un congresista Debieron haber ido Defender Los intereses del país No Quedarse en la cama Claro Muy bien Nos tenemos que ir a sido larguísimo Colaboren con nosotros a través de Paypal Nos vemos mañana Yo me voy corriendo a mi otro trabajo Nos vemos Hasta aquí A pensar más Con Rosamaría Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco Todomco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!